La inauguración formal Pénjamo tiene rumbo Gobierno Municipal 2018-2021 Inauguración de la Red de Agua Potable El Guayabo de Estrada Vamos a contar hasta tres Vamos a contar hasta tres Ahorita que iniciamos Para hacer la apertura de esa llave A la una A las dos Y a las tres Y ahí está fluyendo el que está en el tiro La red de agua Formalmente La red de agua Formalmente El Guayabo de Estrada Por ahí Que se ve la que suele El baño, 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 baño El baño, baño, baño El baño, baño, baño Un gusto, un gusto Que alegría, amigas, amigos Que alegría Felicidades Felicidades Esto es Benjamo, amigas, amigos Esto es bienestar para las familias penjamenses De los habitantes más antiguos y aquí de esta bonita comunidad El Guayabo de Estrada ¡Enhorabuena, Guayabo de Estrada! ¡Enhorabuena! Es un día de fiesta La alegría El bienestar En tu comunidad Por fin El agua potable aquí En cada una de sus casas No nos resta más que agradecer la presencia En Benjamo Seguimos adelante ¡Gracias!